No me, hay algo importante que hablar y cambiando el tema un poquito Y es algo que ha afectado a alguno de los chicos, especialmente a su novia también Es un carácter muy particular, el carácter de Ferch Él lo acepta, pero a veces es incontrolable Vamos a verlo Fernando Suárez, más conocido como Fercho Es considerado por ser fuerte y a la vez desesperado al momento de jugar Su rapidez le ha dado victorias a su equipo Y a la vez, ser desesperado por ganar ha tenido lesiones Pero a él no le gusta perder Y su paciencia al ver jugar a sus compañeros lo aturden y pierde el control ¿Por qué este fuerte temperamento del naranja? ¿Qué está pasando con él? ¿Esto gusta a sus compañeros? Yo creo que Fercho sabe con quién tener su carácter Porque cuando estábamos en el equipo azul Con nosotros nunca actuó de esa manera O al menos conmigo, con Yuribet Yo nunca vi que reaccionó de esa manera Entonces yo creo que las chicas naranjas se dejan ver la cara O Fercho como que abusa de ellas O no sé, pero yo creo que ellas deberían ponerle un alto Cuando Fercho actúa de una manera muy impulsiva Fercho desde que llegó aquí Fue como que siempre demostró tener ese carácter, ese temperamento Dios mío, súper fuerte A veces él quizás lo quiera hacer por quedar bien o por ayudar Pero se le escapa de las manos Porque es como que su reacción es muy brusca Una vez Fercho cuando estaba en el equipo azul Sí fue como que él perdió Estábamos en las eliminatorias Él perdió en el primer juego Y fue como que yo le voy a decir Tranquilo, todo va a pasar Y fue como que ya no me digas nada Y yo como que sí, me quedé así Nunca más le digo nada Una vez tuve un roce con Fercho Que fue en circuito cuando estábamos jugando cornetazo extremo Arreglamos esos roces porque nosotros no podemos tener ese tipo de peleas Mucho más cuando somos del mismo equipo Es donde tenemos que estar más unidos a leer las cosas A veces por hacer el bien me excedo un poco, es verdad Mi carácter así ha sido porque, o sea, yo antes era malo y a mí me gritaban todo así Y aprendí jugando, o sea, sea malo o sea bueno como me gritaban Pero igual aprendí, aprendí a jugar, aprendí a ser diferente Y por eso es que esta temporada de Fercho es diferente Cuando uno exige, o sea, es una mejoría para otra persona Sea quien sea Si no es que es verdad, hay que saber decirlo Todo tiene sus maneras, todo tiene su forma de hacer Cuando no le gusta algo lo dice y eso está perfecto Pero a veces él sí se pasa de límites Bueno, conmigo no ha pasado Pero sí me he dado cuenta que con Fabiana la tienes ahí Pero sí te aconsejo que, o sea, que le bajes un poco a tu tonito Porque a veces sí te pasa Fercho, Fercho, Fercho Algunos hasta se sorprenderán porque decían Fercho, el mismo de las dos canciones Yo no podía creerlo O sea, no, que el carácter, que ni sé qué Yo la verdad es que no lo creía Pero bueno, usted ha sido Gallito Bravo Bueno, Fercho Este, mira Voy a ser muy claro, en serio Este, la verdad Sí, tienen razón mis compañeros He estado con un carácter muy fuerte Un clito mucho Es verdad Ya no lo voy a hacer Ya decidí, incluso hace poco Karina me entrevistó y dije que no iba a hablar para nada Porque no quiero que malinterprete las cosas Por el equipo que se encargue el DT Lo que el DT me diga, yo lo haré Ahora, este, puse un claro ejemplo Por qué me gritaban Este, cuando estaba en un equipo azul A mí Juan del Valle Me gritaba del A hasta la Z Y por eso he aprendido lo que soy A lo mejor a veces uno Diciéndole, a ver Este, tiene que A veces tienes que ir para atrás O si no tienes que poner el pie O lo que sea Con buena gana no entiendes Y apuesto que gritando Si entiendes Así que Es creado un monstruo Abacho O sea, le grita Y lo fel... O sea, le grita Lo felicita Y lo abraza O sea Ya bueno, este Fue el chiste Este Lo que dice mi compañera Yo a ninguna mujer Yo a la le voy a gritar No quiero que este Porque ya en redes sociales Maltratador de mujeres El machista Poco más de todo Que este cojo látigo Y le pego a todo el mundo aquí Poco más O sea, no Y este O sea, no quiero que se malinterprete así Porque no es así No, no, a ver Simplemente Hay que separar Eso quiero aclarar Eso no es así para nada Porque nosotros entendemos Hasta en el mismo caso de Juan del Valle Cuando ustedes gritan Es porque están en serio En toda la emoción del juego Y porque le exigen a sus compañeros Incluyendo que son chicos también Que Que le den más rápido Le dicen Dale, tú puedes No sé qué Agarra, esto aquí Agarra, lo da a causa Ya Yo creo que por ese lado Como que sí hay que poner un límite Ahora si Si se ya se molesta Aparte con Fabiana Ya es otro asunto Ya Sí, chicos Simplemente hay que controlar un poco La paciencia No sé Contrar el No sé El impulso El impulso Pero ¿Será eso Lo que está causando Que Fabiana se sienta Opacada? Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!